Bien, gracias Jenny, gracias Alejandra. Vamos en este momento ya en contacto en vivo con nuestros compañeros en unidades móviles en el Instituto Nacional Agrario, Johnny Ariel Quito. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días nuevamente, licenciado Jorge Zelaya, televidente de Hola Honduras, que están pendientes de informarse a esta hora de la mañana. Me encuentro con Marta Anariva, representante del Instituto Nacional Agrario. ¿No es así, Marta? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, estamos aquí nuevamente frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario, exigiendo la cancelación de más de 50 compañeros que sobrepasan la edad de jubilación y que a esta institución no le miramos voluntad de querer resolver esta problemática, violentando ese derecho, no solo el derecho laboral, sino el derecho humano de estos compañeros que ya deberían de estar en su casa gozando de su vejez. Sin embargo, por la misma falta de voluntad de esta institución, de los que dirigen la institución, pues estos compañeros no han podido jubilarse, deben de ser cancelados por la institución como un requisito previo para que ellos puedan gozar de su jubilación. Ahora, ¿y qué les han dicho a ustedes los encargados, si es que existen? Bueno, ellos siempre lo que nos dicen es que no hay presupuesto, pero la verdad es que el que no haya presupuesto no es problema del trabajador, sino que ellos tienen que buscarle una solución a este derecho ganado de estos compañeros, ya que prácticamente le dieron la vida a la institución y no es posible que hoy estén viniendo enfermos a trabajar. Tenemos compañeros que incluso andan en sus diagnósticos médicos, donde ya les imposibilita realizar su actividad normalmente. Por lo tanto, hoy vamos a estar aquí a ver si este director recibe una comisión y a ver qué solución o qué respuesta nos puede dar. ¿Continuarán con la protesta en los próximos días o estarán en lapsos? Claro, nosotros vamos a buscar estrategias, ¿verdad? Si no tenemos solución hoy, pues seguiremos buscando estrategias para presionar y que se le dé una respuesta clara, ¿verdad? A la problemática de estos compañeros, pues sobrepasan la edad de jubilación. Bueno, muchas gracias, Marta Anariva, dándonos detalles sobre el plantón que están aquí en el Instituto Nacional Agrario. La mayoría, pues, es que se les ayude en su jubilación y así puedan disfrutar de su vejez, pues, económicamente también, ¿verdad? Licenciado, si no tiene una consulta, nosotros regresamos a los estudios de Ola Honduras. Bien, gracias, Johnny. Estamos claros perfectamente en lo que es la posición en este momento de la dirigencia sindical del Instituto Nacional Agrario.